¡Suscríbete! Hoy día las redes, la internet es una muy buena herramienta, una excelente plataforma para que los artistas también se den a conocer Totalmente, pues yo empecé hace un año y medio en las redes sociales, subiendo videos cantando, bailando, rapeando y de comedia también Y pues la gente me recibió muy bien, me aceptó increíblemente y ahorita pues ya cuento con más de 4 millones de seguidores en mis redes sociales ¡Es una locura! Son mis novias Estás hablando de un montonal de gente, ¿no? Es muchísima gente y es increíble el apoyo que me dan, es único sin duda alguna y estoy muy agradecido de verdad por todo el apoyo que me dan Siempre que pongo algo, siempre que digo voy a estar en tal lugar o que pongo, ¿cómo están? ¿cómo se sienten? O que yo mismo me siento mal y pongo un tuit como de, ahí me duele la panza, me dicen, no, ya te cuido, no sé qué, no te preocupes O sea, se siente increíble contar con el apoyo de tanta gente Pues sí, te suben el ánimo Así es Son puras porras para seguir adelante con tu carrera ¿Y qué es lo que estás haciendo ahorita, corazón? Promocionando este disco, ¿no? Así es, este es un EP de seis canciones, exactamente Y pues ahorita estoy promocionando mi nuevo sencillo que se llama Ven a Bailar Que el viernes se estrena el video mundialmente O sea, hace rato nos interpretaste siempre juntos Así es Que forma parte de estas canciones Así es Y lo que vas a cantar a continuación es el que se estrena el próximo viernes Ya lo vamos a poder ver en todas las plataformas En todos lados van a poder ver el video de Ven a Bailar ¿Y cómo quedó el video? ¿Te gustó? Me encantó ¿A qué nos adelantas? En lo personal una experiencia increíble Pues literal soy nuevo en todo esto Entonces cada lugar al que voy, cada cosa que hago, pues es algo nuevo Es algo que es increíble y totalmente nuevo para mí Entonces yo estoy muy, muy, muy satisfecho Está increíble el video Me encantó literal Y pues espero les guste y la gente lo reciba bien Claro que sí Y estos videitos que de pronto subes como de sketches o de cosas que se te ocurren ¿Cómo les llamas tú? Bueno, son Vines Esa es la red social que me dio a conocer La aplicación Vines Que son videos de 6 segundos Es una red social de videos de 6 segundos Y pues es sobre eso Tener una idea Pero 6 segundos no puedes contarle un chiste en 6 segundos Es lo que toda la gente me dice Ahí está la creatividad Esa, ¿no? En 6 segundos, ¿qué haces? Sí está eso complicado Pero sí está complicado hacer videos Pero sale A la gente le ha gustado mucho Al parecer Te agradecemos mucho que te hayas tomado un tiempo para venir aquí a tu casa a traer No, gracias a ustedes por invitarme Te damos mucha, mucha suerte con el estreno del nuevo video Muchas gracias Que es el tema que precisamente nos vas a cantar Nuevamente, ¿dónde podemos encontrar todo lo que estás haciendo? Para que le recuerdes a nuestro público Pues la canción Ven a Bailar ya está disponible en todas las plataformas digitales Y pues también pueden encontrar en Facebook como Mario Bautista En Twitter como arroba mario bautista guión bajo En Instagram como mario bautista gil Y en Snapchat, para los que conozcan Snapchat, mario guión bajo bautista Perfecto, ahí están todas las Todas las oportunidades para ver este fenómeno que está ocurriendo con Mario Bautista Y bueno, pues el concepto musical que finalmente es lo que le gusta a mucha gente Una onda muy pop con algunos tintes dance Sí, es como pop electrónico Oye, y tú vienes de una familia artística, Mario Así es Todos han cantado, bailado o alguna gracia traen En efecto Cuéntanos, ¿de quién? Pues mi mamá y mi tía, este, eran las hermanas Gil Ajá Bueno, más bien son las hermanas Gil Eso es lo que voy a decir Mamá, qué bueno, me está haciendo esto Nada más Oye, si las quieren contratar, ya las despide 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 No, ya dijo Mario que ya, que eran Sigue, sigue, sigue Muy bien Mi mamá y mi tía son las hermanas Gil Y pues mi prima es Faye Que les mando un beso también a mi abuelita Si estás viendo este tema, mucho Eso, qué bonito Pues mucha suerte, corazón Muchas gracias Gracias por estar aquí en el programa Gracias por invitarme Por acompañarnos Y por supuesto, te deseamos nuevamente Que te vayas súper bien Estarás muy, pero muy pendientes De cómo quedó el video Ya está Próximo viernes Yo sé que te va a gustar Próximo viernes, el lanzamiento oficial Del nuevo video del tema que nos va a cantar a continuación Así es Ven a bailar Ven a bailar Ven a bailar Ven a bailar aquí en Tu Casa TV Con Mario Bautista que nos acompaña Buenas tardes ¡Éxito! Gracias Hey, ya no puedo más Esta cruda soledad Y esta sociedad No me deja respirar Hey, vamos a cambiar Mal humor por libertad Hoy hay que celebrar Esta noche es especial Sube el volumen de tu risa Mi niña prepararé los tragos de diversión Está prohibido no gritar de alegría Ven a bailar, la fiesta comenzó Quiero brindar hasta que salga el sol Y terminar en una habitación Y hacerlo ¡oh! ¡Hasta la próxima! Está prohibido no gritar de alegría Ven a bailar, la fiesta comenzó Quiero brindar hasta que salga el sol Y terminar en una habitación En un segundo vamos a cambiar el mundo Tú y yo y todos juntos vamos a cantar esta canción Ven a bailar, la fiesta comenzó Ven a bailar, la fiesta comenzó Quiero brindar hasta que salga el sol Y terminar en una habitación Y hacerlo ¡oh! ¡Woo! Ven a bailar, la fiesta comenzó Quiero brindar hasta que salga el sol Y terminar en una habitación Y hacerlo ¡oh! Hasta que salga el sol En una habitación Continuamos con Tu Casa TV Continuamos con Tu Casa TV